¿Y lo aceptaste? Aún no lo decido. Bien. Manténlos a la expectativa. Siempre. ¿Cómo está tu hombro? Mejor. Nunca estará perfecto de nuevo. Así son las cosas. ¿Y Allison? Perdió casi dos kilos. Bien por ella. No es fácil. ¿Y tú? ¿Tú eres buena persona? Me gusta creer que sí. No olvides lavarte las manos. Me iré un par de semanas. Ah, no. ¿En serio? Sí. No puedo hacer nada al respecto. Se pasará en rápido.